Luz, Esteban, mira, yo creo que si hablamos de luz amarilla o luz roja, siempre que hablamos de un ciclista como Brian Salas, el hecho de no tenerlo en las carreras previas a la Vuelta a Costa Rica, ya eso es una luz roja. Cuando se corrió la Vuelta, bueno, todos vieron que Brian estuvo presente en las competencias previas a la Vuelta a Chiriquí, estuvo en San Carlos, fue el peón de lujo que tuvo Daniel ahí para ganar San Carlos, ¿Y en Nicoya también estuvo donde se cayó? Sí, en Nicoya también, que ahí es a donde se produce, Brian estuvo involucrado en una caída en la Vuelta a Nicoya. Cuando Brian tiene esa caída, él se golpea la rodilla y se golpea la pierna en general. Después de la Vuelta a Nicoya, lo llevamos a chequear y él tuvo lo que le llaman una condromalacia de la rodilla. Junto con un pequeño desgalvo muscular. Entonces, ante esto, la recomendación del doctor es que le demos descanso. Ha estado bajo mucha fisioterapia y bajo mucho descanso. Entonces, si a hoy vos me preguntás qué está pasando con Brian, Brian está en recuperación. Si me preguntás qué va a pasar con Brian, solo el doctor y lo que enseñan los próximos exámenes de él, obviamente, médicos nos podrían decir si ya está recuperado o no. Oscar, una última. El doctor les ha dicho si hay una fecha límite. El doctor o el mismo, a ver, podría ser Durandir, que diga, bueno, no, para tal fecha necesito saber si sí o si no. ¿Ustedes se han puesto una fecha máxima? Bueno, nosotros tenemos como fecha máxima por ahí del 5 de diciembre, Steven. El problema es que, bueno, una persona como Piquico sabe lo importante que es estar cogiendo ritmo en las carreras como lo son. En la vuelta a Chiriquí, previo a la vuelta a Costa Rica, el problema aquí es que Brian ha estado descansando, en un descanso activo, por decirlo así. Él sale a entrenar, pero no sale a entrenar con mucha intensidad, mientras que todos sus compañeros están en una carrera de mucha intensidad. Están tomando la forma física, que llaman los técnicos, como tal. Así es, entonces, yo creo que es contradictorio el hecho de que Brian tenga que descansar y a la vez esté entrenando a un paso muy suave, ¿verdad? Tal vez la recuperación no es la idónea. Entonces, la verdad es que nosotros yo creo que no tenemos injerencia aquí sobre decir si él podrá o no podrá continuar con la vuelta a Costa Rica. Yo creo que solo el examen previo del doctor, por ahí del 5 de diciembre, nos podrá decir que eso ya es la próxima semana. Totalmente de acuerdo. Pienso exactamente igual. Yo creo que un ciclista como Brian, ya es un ciclista que si llega a hacer una vuelta, tal vez como un peón de lujo, él lo puede manejar, pero llegar a una vuelta a Costa Rica no pudiendo hacer todo lo que él tiene, la capacidad de hacer. ¿Aportando al equipo? Así es, le afectaría mucho psicológicamente. También habría que ver si él está, si es mejor llevar un ciclista que psicológicamente esté afectado por su lesión y no pueda dar todo lo que pueda dar a llevar a un ciclista. Pero que pueda, perdón Oscar, pero que pueda aportar experiencia. Creo que lo interpreto por ahí. Ustedes tienen que valorar si aporta experiencia, aunque no esté en su mejor nivel, o llevar a alguien que no tenga ese bagaje, pero que aporte nivel ciclístico. No sé si lo interpreto bien por ahí. Totalmente. Sí, sí, así tiene que ser. Lo que pasa es que esto conlleva muchas cosas, ¿verdad? Antes de nosotros entrar en esa toma de decisiones, tenemos que esperar lo que nos diga el doctor, el ortopedista, la próxima semana que tenemos cita con él y ver cuál fue el avance de Brian.